Me llena guía de sour, fumando en la peli y los towers. Tengo la vía directa, me llenan a casa los kilos de powder. Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico. Ahora se pasa en el nacha mandándome fotos del culo y el trico. Ay, ma, tú dices, conmigo quieres lucirte. Hacerme cosas malas y alemán. Quiero que se repita la ocasión. Deja que me repita tu movimiento. Bebé que te achimamos el tiempo. Y regaló con la quietación. Ella me conoce, sabe bien mi nombre. Tú sabes que cuando yo le caigo pa' darte que grite mi nombre. Tú sabes que sí. Aquí fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos. Aquí fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, daddy fronteamos porque podemos. Se sorprenden por la suma que cargamos dinero. La cantidad de cienes.